Las comisarías de la mujer y la niñez que se están reactivando en el departamento llevan el nombre de compañeras oficiales fallecidas en el cumplimiento de su deber. En ese contexto, las autoridades abrieron las puertas de esa especialidad en el municipio de La Trinidad de cara a prevenir y enfrentar la violencia intrafamiliar. Me siento alegre por lo que me la tomaron en cuenta. Y me siento agradecida con nuestro gobierno también. Y este es un logro más al municipio, donde aún más van a tener más espacio, más de confianza, más cerca a la familia para venir a resaltar sus problemas que pueden tener familiares y con mucha confianza. Esta es una restitución de derechos que se ha venido haciendo a nuestro municipio. Es de señalar que solo en el municipio de Eseli se espera atender a más de 60.000 usuarias, entre ellas jóvenes, niñas, adolescentes y mujeres adultas. Esta comisaría va a trabajar con el esmero, con el entusiasmo, con la dedicación con la que trabajó la compañera Johanna durante el trabajo en la institución con nosotros. Estamos trabajando en los relanzamientos. Llevamos 39 comisarías relanzadas, 39 comisarías que están equipadas con recursos del Estado. Con imágenes de Francisco Arróliga, les informó Jairo Leyva.